Hace ya tiempo que comprendí Tú me buscaste en todas partes La mecha que en mí un día empezó a fallar Tú no dejaste, se apagase Yo lo contemplo y digo ¿Qué será? ¿Será que estaba equivocada? Y he descubierto que es del opuesto De amor muriendo porque le amé Yo no he querido saber más De la locura que me late Pero la fiebre quiere regresar Y él no dejó de predicarme Y tú me dices Déjate que te consuma este fuego No apagues llamas de esta hogar Creerá que si no hay fuego no habrá luz Créeme que estoy clavado porque te amo No encontrarás en otro lado Quien quiera ya morir por ti No tengas miedo No tengas miedo No te dejaré Las veces que tú me reclames Yo gozo al ver que quieres regresar Déjame que yo te levante Señor, no te dejaré Señor, no ves que quiero regresar Pero me pesa mi pasado Pero me pesa mi pasado ¿Acaso pides lo que no se da? El tiempo me ha limpiado el alma Tanto he besado el suelo No lo ves Mis manos se han cerrado tanto No te preocupes No te preocupes No te dejaré Mi vida cambió Por la tuya Y tú me dices Déjate Que te consuma este fuego Puedes Apagues llamas Hasta obvieran Que si no hay fuego No habrá luz Créeme Que estoy clavado Porque te amo No encontrarás en otro lado Quien quiera ya morir por ti Déjate que te consuma este fuego Apagues llamas de esta hoguera Que yo encendí en tu corazón Gracias por ver el video